La barra de los bares Has surgido mil caminos, con un destino a carnavales Has tenido que ver tanto sin ser nadie Has surgido mil caminos, has escrito mil canciones Has pasado por su barrio que está lleno de colores Has mirado su ventana a ver si estaba Tiempo que corre, tiempo que vuela, tiempo que va Tiempo que no espera Tiempo que no espera Tiempo que no espera Y vaya amigo el tiempo Que se esconde Y vaya amigo el tiempo Tiempo que no espera Que se esconde Y también hay tiempo Que no pasa Que no corre Y también hay tiempo Que no pasa Que no corre Tiempo al tiempo Dale tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Dale tiempo al tiempo 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 Hoy llegamos noche cuando quieres que esté cerca Confechan de los bares porque dicen que ya es tarde Y ya ves en las flores de su calle Cuando el frío y el silencio se hicieron uno al eterno Cuando el sol cada mañana te levanta Tiempo al tiempo, dale tiempo al tiempo 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 Tiempo al tiempo